Nunca sin este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdo los momentos que pasaron El vivir por una sola razón En el pasado solo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer He estado hundido en un mar De lámimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hoy eres con la niña que te conocí Tú cometiste la luz de mi vivir Y yo lo juro eso nunca cambiará Si por el amor besar lo que pasó Si hubiera otro chance de nuestro amor Yo te daría todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer He estado hundido en un mar De lámimas Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que pasó Yo no te vuelvo a ver Yo no te vuelvo a ver Yo no te vuelvo a ver